Venga, venga, pringao, cometerá en toda la cabecita, chaval, cállate la boca Y tú también, madre mía, vaya collejón, vaya collejón, Dios mío, qué gusto No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Te cago en tu puta madre Venga, collejón No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Venga, pringao, que eres más tonto, vamos No, 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 colega, no La maldita brechis de los cojones Bienvenidos a todos, gente, al mapa de Stronghold Madre de mi vida, cuánto tiempo sin este mapa lo echaba de menos Os lo prometo que este mapa es de los que más me gustaban de este juego Así que vamos a liarlo un poquito aquí con la KRM que la tenemos aquí dorada Ojo, el primero que se acecha, la primera baja, pum, muerto ¿Y el segundo? Eh Uy, madre mía, me he cagado Vamos, chavales, vamos, que esto lo tenemos Esto lo tenemos, este mapa lo controlamos Es perfecto para una escopeta, así que, con calma Uno por aquí Uy, menos mal que le ha mandado al compañero Porque si no, vamos Bueno, la combinación de rachas ya es para Eh Un hacker Madre mía, madre mía Hay un hacker y yo aquí sin morir Increíble Ojo, 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 ojo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Confirmamos que es un hacker Madre mía, que estaba yo llorando Porque nos habían echado de la partida de Stronghold Pero es que estamos en el mapa de Combine Que es el triple mejor Vamos allá, vamos allá, chavales Porque aquí con la escopeta No me lo puedo creer que esté el hacker ahora aquí No me puedo creer que el hacker haya vuelto en este mapa ahora Joder, joder, joder Madre mía, que buena Madre mía, que buena Madre mía, que está pasando Madre mía, que no me lo puedo creer Madre mía, que tengo los raps Madre de mi vida, vaya masacre que les estaba haciendo ahora Madre mía, que no muere el DRJ Madre de mi vida Madre de mi vida, inexorable escopeta Madre de mi vida, que está pasando Madre mía, pero que está pasando en esta partida No puede ser que a pesar de todo nos han ganado O sea, increíble Madre mía, que masacre de partida O sea, flipando Ha sido super express de repente todo Madre de mi vida No sabéis la ilusión que me hace volver a sacar este bicho a pasear Madre de mi vida, estamos empuñando nada más y nada menos que la Berechi Ya que estamos en un vídeo de escopetas Vamos a disfrutar de esta pedazo de arma Y sí, sé que este arma es una de las más guarras que existe en todo Black Ops 3 Pero es que, de verdad os juro que solo la utilizo para cuando grabo O sea, es que si no, no la utilizo Uh, y se lo quito, me loco Me he puesto ahora la concentración Creo que no es necesaria la ola de calor Eh, teniendo esta pedazo de escopeta O sea, literalmente creo que no es necesario Porque es que da igual que falles balas Porque es que esto es una metralleta de escopeta Que, que, es que follas a la gente, tío Uh, adiós, adiós Mira, 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 mira ¿Dónde está? La única posible arma que puede hacer frente Que puede ponernos en problemas utilizando este arma Es las helicarduales Sin lugar a dudas Es que mirad la distancia que llega Madre mía ¿Dónde está? Vale Madre mía Que tenemos ya el helicóptero ¡Que tenemos todo! ¡Que tenemos todo! ¿Qué está pasando? ¡Ju, ju, ju! Madre de mi vida Que tenemos todo Vamos a tirar los raps también ¡Ju, ju, ju, ju! Me voy a esperar un poquito Para tirar el Vsat Vamos a matar un poquito Antes de tirarlo Y así Manteremos una rasida guapa Madre mía Venga, una baja más y lo tiro Mira, mira Mira cómo salen los raps Mira cómo salen los raps Mira cómo salen los raps Madre mía Vaya fit Madre mía Pero es que es toda mía ¿De quién es? Díselo, papi ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Solo mía Solo mía ¿Dónde vas, señor? ¿Dónde vas? Tú estás motivado Madre mía ¿Pero has visto cómo llega de lejos? Venga, 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 venga Que esto ya se acaba Que esto ya se acaba Venga, venga Madre mía Pero es que es increíble Cómo mata esto, tío Mío, 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 mío Y lo matamos O sea, ha sido más esto En esta partida 40 a 7 en el marcador Ojo que ni tan mal, ¿eh? Bueno, gente Espero que os haya gustado Este gran vídeo de escopetas No ha estado nada Pero nada mal Recordar viejos momentos En blanco del Jolien Nada más Un saludo Y nos vemos muy pronto De vuelta en el canal Adiós Adiós